Buenas noches para todos la verdad que es una nochecita acá en Colonia en esta zona con mucho aire fresco ya que todo pasó en el chivo yo lo voy a pasar también pero la verdad que estamos felices contentos cansados pero felices agradecerles a todos ustedes que están acá a todos los que estuvieron en cada uno de los pagos que visitamos agradecerle a Pablo Iturralde director del partido nacional y a todo el equipo de organización porque la verdad que hoy fue una jornada partidaria y cívicamente muy buena el partido desplegado en tres equipos yo quiero nombrar al elenco que está acá los locales que coordinaron en equipos a Napo Gardiola Ricardo Planchón, a María de Lima a Mario Colma Colmán 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 ¿qué dije? Colmán y quiero agradecer a a todos los que los que vinieron acá allá está la diputada Fernanda Araujo de Montevideo que no sé por qué se quedó ahí pase para acá por favor pase para acá pase vamos a dar un aplauso saludar a José Luis Adjian subsecretario de Salud Pública Gerardo Amarilla subsecretario de Medio Ambiente Carmen Aciaín Senadora Carmen Aciaín el Ministro de Desarrollo Social Martín Lema el Director Nacional de Salud Miguel Asqueta Cotarráneo de Ustedes Carmelense el Senador Sergio Botana el Senador Carlos Daniel Camí el Diputado Diego Echeverría de Maldonado la Senadora Graciela Lavianchi que está acá con nosotros Lavianchi la conocen como Lavianchi el Senador Jorge Gandini obviamente el Intendente Carlos Moreira el Senador Gustavo Penáez que estuvo hasta hace un rato se tuvo que ir a Montevideo pero también estuvo con nosotros en la recorrida y Sebastián el Senador Sebastián Dacilo también que no sé recién estaba por acá pero se tuvo que ir y la Vicepresidenta de la República Beatriz Argimon como ven todo el partido acá no hay listas no hay sectores no hay nada hay un compromiso un compromiso que tiene que ver con lo partidario porque ante todo lo que estamos acá somos orgullosamente blancos y como somos orgullosamente blancos somos orgullosamente defensores de este gobierno no solo porque nos sentimos parte de este gobierno que es un gobierno de coalición liderado por Luis Lacalle Pou sino que además nos sentimos gran parte del corazón de este gobierno así que la tarea de hoy era venir a conversar con los vecinos reconocer y agradecer la presencia en algunas localidades de dirigentes del Partido Colorado de Cabildo Abierto del Partido Independiente de mucha gente que vino a escuchar que vino a escuchar y que vino a preguntar fue una idea de vuelta muy didáctico donde en realidad nosotros vinimos a explicar por qué vamos a votar el no a la derogación de 135 artículos que el Frente Amplio y el PITCNT están impugnando y se vota el 27 de marzo sino que además vinimos a una tarea adicional que es la más importante de todas es tratar de de que no sólo les informemos sino que se convenzan y no sólo que se convenzan sino que además se comprometan porque esta es una definición típicamente ciudadana acá no va a haber partidos políticos hay líderes pero no va a haber candidatos no va a haber listas no hay candidatos a diputados senadores intendentes hay sí o no y tiene mucho que ver con la actitud que tenemos que tener ante el presente que tuvimos en el pasado por lo menos estos dos meses y sobre todo la actitud que tenemos para el futuro ¿por qué digo esto? porque creo que a esta altura está cambiando la campaña está cambiando en doble sentido la campaña primero uno nota que los argumentos se empiezan a caer los del sí se empiezan a caer los que quieren derogar los argumentos de los que quieren derogar la LUC se empiezan a caer y estamos notando que muchas veces la falta de argumentos y quizá un poco la desesperación hace que aumente la agresividad yo ya voy un paso más allá de la desinformación y voy un paso más allá de la mentira que están que la vemos todos los días de todos lo que impulsan en sí ahora estamos viendo empezando a ver y lo vemos hoy en las redes un poco de agresividad y aquello que ante la falta de argumento y Nación Colonia ante la falta de argumento la descalificación entonces esa es una esa es un modo de hacer una campaña electoral con el cual nosotros nos vamos a tener que enfrentar ¿con qué le enfrentamos a la falta de información? ¿a la descalificación? bueno con este estilo del Partido Nacional con respeto como fue todo el día de hoy no hubo un incidente no hubo un grito no hubo nada siempre con respeto y con la verdad y con la verdad mostrando la ley con la verdad ni ofendo ni temo el Partido Nacional va a cada uno de los lugares a decir por qué cree que esta ley es buena que es eficiente que ya estuvo efecto positivo pero la campaña está agarrando también otro sentido como cada vez cuesta más argumentar por qué queremos por qué quieren derogar los 135 artículos de los cuales creo que hablaron de todo Gandini habló de todo mejor la regla fiscal y de la vigiato no, no, no no hablo de uno porque me los anoté me los acordé para tratar de repasar acá sobre todo tiene dos componentes los artículos que quieren derogar dos capítulos uno tiene que ver con la seguridad pública el capítulo quizá más importante más sensible más cotidiano y ahí en la seguridad pública tenemos que ser francos tenemos que ser claros y tenemos que ser contundentes esta es una ley que es dura con el delito y dura con los delincuentes pero es lo que la gente votó cuando quiso un cambio en noviembre del 2019 votó un presidente y votó un programa de gobierno que es el corazón de esta luz que estamos hoy poniendo a consideración de la gente es dura con los delincuentes es dura con los con los delitos aumenta las penas y quita los beneficios de quienes bueno de lo que cometieron y lo mencionaban hoy los delitos aberrantes más aberrantes los delitos sexuales el homicidio especialmente agarrado el secuestro eso sí les aumenta las penas y le baja el beneficio después le da instrumentos a la policía y la policía actuó cuando le dieron el instrumento la policía actuó y yo quiero recordar acá el primero de marzo el 2 de marzo el primero de marzo fue la asunción el primero de marzo vimos las cifras arriba del escritorio había un índice de desempleo 10.5% de desempleo había un 5% de déficit fiscal 185.000 uruguayos sin laburo esa es la realidad del Uruguay después de 15 años de bonanza económica y mayoría propia eso nos dejaron claro no sabían lo que 13 días después venían no sabían ni lo previeron porque en el Ministerio de Salud Pública no había un solo protocolo ante lo que pasaba en el mundo les preocupaba más el dengue que el coronavirus esa es la realidad esa es la realidad pero el 2 de marzo la primera reunión que tuvo el Presidente de la República con el Ministro Jorge Larrañaga fue con los 19 jefes de policía y el Director Nacional de Policía poniéndolo en funciones y además dándole las instrucciones el Presidente y el Ministro del Interior Jorge Larrañaga que querían una policía eficiente y querían que se notara que la gente sintiera que estaba más segura y vaya si este gobierno vaya si Jorge vaya si Luis lo lograron hoy hay un 20% menos de homicidio 20% menos de hurto 17% menos de rapiñas y casi un 50% menos de abigiato y esto tiene que ver con la LUC porque le dio instrumentos a la policía para actuar porque crearon nuevos delitos el insulto a la policía la resistencia al arresto se generó la posibilidad para el policía para el comerciante para el productor la legítima defensa ahora la policía no tiene miedo a sacar un arma y sin embargo no hubo un solo episodio de desborde policial ni de gatillo fácil el uso responsable de la fuerza pública en beneficio de toda la sociedad cuando hay un respaldo jurídico y político atrás ¿saben lo que nos dicen los policías cuando andamos por ahí? me dicen por favor Jorge recordaba hoy que más allá que el PICNT quiere derogar esta LUC el sindicato policial está haciendo campaña por mantener la LUC porque claro como dijo un policía me lo dijo el otro día me dijo por favor por favor hagan toda la campaña que puedan porque si derogan la LUC quedamos desnudos y los chorros vienen por nosotros y es así y es así por primera vez la policía recobró la autoridad y la ciudadanía recobró una policía que la proteja y hoy estamos más seguros estamos conformes no tenemos que seguir el camino pero este es un camino bien diferente bien diferente al gobierno anterior y está claro que si se derogó la LUC volvemos a estar como antes y si algo no queremos en esto en esto ni en tantas otras cosas es retroceder no queremos más Bonomi ni todas esas teorías de seguridad pública que tanto daño le hicieron al Uruguay y que además tenía una tendencia de delitos crecientes todos los años se iba superando a sí mismo eso es lo más importante el primer capítulo seguridad pública vamos a defender la seguridad pública vamos a defender a quienes nos defienden vamos a proteger a quienes nos protegen es lo primero que vamos a defender y lo segundo que son una serie de artículos vinculados a varios capítulos que tienen que ver con dos elementos que bien lo decían que son las garantías y los derechos Jorge mencionó Carlos mencionó el tema del derecho del nuevo listo a trabajar el derecho a huelga está considerado en la constitución el derecho al nuevo listo a trabajar el derecho a impedir las ocupaciones a poder entrar cuando hay una ocupación están prohibidas las ocupaciones en lugares de trabajo el derecho a poder circular libremente en nuestro país parece una redundancia pero es así se acabaron los piquetes ilegítimos todo el mundo puede protestar tenemos una democracia con todas las garantías ahora lo que no puede es impedirle el paso a la gente ni impedir la circulación de bienes que tienen que ver con la riqueza del Uruguay y tiene que ver también con los derechos a la portabilidad numérica como dijo Jorge que contrató lo que dijeron termina beneficiando ante él y tiene que ver con los derechos a la libertad financiera comprar y pagar como quiero y tiene que ver con los derechos y la libertad del poder adoptar vaya si esto es un drama social y humano y lo quieren derogar sin ninguna explicación un régimen de adopciones más rápido con la garantía del juzgado de familia pero además Jorge no lo mencionó y yo lo voy a mencionar ahora porque es importante que hay una ley de alquileres vigente y sin embargo la LUC prevé un sistema de alquileres adicional ¿para quiénes? sin garantía ¿para quiénes? es un nuevo régimen novedoso sin garantía más ágil para muchos que tienen que ir a estudiar a Montevideo y los padres no tienen una garantía a Montevideo cuando les piden o los que no son funcionarios públicos con la conteroría de la nación o anda o no tienen un familiar que les firme o patrimonio para los jóvenes para los que menos tienen y para los abuelos que a veces terminan de agregado en la casa de algún familiar bueno ahí se genera un régimen opcional de alquileres sin garantías para ellos con un profundo sentido social y esto también lo quieren derogar decía medio broma hay una regla fiscal también dentro de lo que quieren derogar es insólito porque por primera vez como pasa en el resto del mundo se establece por ley lo que puede gastar un gobierno en función de su recaudación y su endeudamiento y hay un comité independiente que lo va monitoreando es una garantía para el gobierno no es una garantía para el ciudadano porque estamos hartos de que gastan y se endeudan y así terminamos como los gobiernos anteriores y la verdad ejemplos nos sobran en estos temas en estos temas los argumentos empiezan a caer porque todas estas cosas tienen mucho sentido común mucho sentido común no solo efectos positivos y no tuvo ningún efecto negativo sino mucho sentido común por eso al no haber partidos acá la gente vota en función de como la ley que es un referéndum además un raro no es una ley no es un tema ideológico son 135 artículos como le afectan la vida cotidiana a él y a su familia a sus hijos y a sus nietos con lo cual con lo cual cuando empiecen a ver y asuman como están asumiendo que prefieren vivir más seguros que prefieren vivir con más garantías en los derechos y en las libertades muchos que votaron otros partidos políticos no son la coalición seguramente voten no a la derogación ¿saben quién gana este referéndum? lo gana el sentido común el sentido común es el que gana este referéndum y nosotros lo que estamos impulsando son una serie de artículos de una ley que tiene profundamente sentido común eso es lo que estamos haciendo pero además hay algo que es más grande que esto que es la discusión de los artículos que es por donde va a ir la campaña además de la de un poco de agresividad que varios lo mencionaron que es gobierno sí con gobierno no cuestionando al gobierno miren y acá lo que uno tiene o lo que tenemos nosotros que formamos parte del gobierno es tratar de ser coherentes coherentes con lo que dijimos en la campaña electoral coherentes con lo que hicimos si fue lo mismo que dijimos que íbamos a hacer y lo hicimos y a pesar de la pandemia coherentes con una forma de actuar con transparencia con amparo con rumbo y sobre todo cuidando a la gente ¿por qué digo esto y hablo de la coherencia que para mí es muy importante en la política y en la vida? porque te da crédito para pedir el voto de confianza este gobierno liderado por Luis a los 13 días empezó con una pandemia que era toda incertidumbre José Luis Arcián hablaba hoy del virus de la incertidumbre no sabíamos cómo desarrollaba en Uruguay cuánto avanzaba pero lo primero que hizo el presidente fue dar la cara dar amparo darle un rumbo a la gente ser transparente en la información para lo bueno y para lo malo y sobre todo que la gente sienta que hay paz que hay tranquilidad que hay certezas y que hay un gobierno que está al mando que se hace cargo y la verdad que los uruguayos respondieron porque cuando el gobierno les pidió la libertad responsable a los uruguayos mayoritariamente se cuidaron y cuando el gobierno les pidió a los uruguayos bueno ahora vacúnense porque llegaron la vacuna en proceso de vacunación que hay que felicitar al Ministerio de Salud Pública porque en realidad íbamos a vacunar 30.000 personas por día y terminamos vacunando 65.000 personas por día en los procesos más rápidos más rápidos del mundo hoy hay revistas internacionales que hablan del manejo de la pandemia de Uruguay y lo ponen entre el quinto y el décimo país del mundo en el manejo de la pandemia bueno cuando pasaba eso los uruguayos mayoritariamente pusieron el brazo y se vacunaron y fuimos de los países que más vacunación tienen con respecto a su nivel de población más vamos camino en los próximos 30 días a tener el 90% de los uruguayos vacunados en Uruguay y esto nos da tranquilidad y nos da orgullo las dos cosas fuimos de los primeros países del mundo en vacunar a los menores de 18 años somos de los primeros en dar con esta vacuna a los menores de 11 de 5 a 11 años empezamos por quienes había que empezar tuvimos siempre el asesoramiento científico y el gobierno hizo lo que tenía que hacer dar los instrumentos para que los científicos decidan y después aplicarlo y después agradecerle a los uruguayos que pusieron no el brazo ya sino el hombro y terminamos el 2021 con indicadores que también lo repasaban 7% de desempleo hay que remontarse 4 años para atrás en medio de la bonanza económica 7% de desempleo con menos seguro de desempleo que en la prepandemia con récord de exportación 11.550 millones de dólares de exportación récord histórico con récord histórico de proyectos de inversión pero además bajando la pobreza bajando la indigencia y bajando fundamentalmente la pobreza infantil si Martín no me deja mentir desde el 2006 no hay estos niveles de pobreza infantil desde que se llevan registro ¿es así? ¿saben lo que? a pesar de la pandemia a pesar de la pandemia un gobierno que cuidó a su gente y gobernó porque no cerró la economía y puso más de mil millones de ayuda social y el rebote de llegar a la orilla mejor que otros países lo estamos viendo ahora mientras tanto mientras esto ocurría mientras la incertidumbre el miedo vamos a decir la verdad el miedo y muchas veces la falta de tener claro cómo iba a desarrollarse determinados procesos el gobierno tomó algunas decisiones los que ahora promueven el sí a los 15 días de la pandemia estaban caceroleando los que ahora promueven el sí un mes después después de la pandemia estaban pidiendo encerrar a la gente cuarentena obligatoria y no hubiéramos tenido hoy esta situación económica si hubiéramos cerrado la economía los que ahora promueven el sí todos los días nos asustaban y nos desesperaban con el tema de que había colapso en el CTI y este Ministerio de Salud Pública ya se casi cuatriplicó la cantidad de camas CTI y no colapsó en Uruguay los que ahora promueven el sí eran los mismos que decían que las vacunas no llegaban que llegaban tarde que Uruguay no se había preparado y sin embargo tenemos uno de los sistemas de vacunación más exitosos del mundo y hoy podemos decir que si bien esta ola que tenemos ahora está en Uruguay nos agarra mucho más blindado que la mayoría de los países con lo cual tuvieron que salir a reconocer que el manejo de la pandemia fue bueno entonces yo tengo derecho a no creerles tengo derecho a no confiarles porque no son creíbles porque no tienen trazabilidad positiva y porque en realidad son los que festejan cuando sube el petróleo y son los que festejan cuando hay una mala noticia y yo prefiero hablarle a los uruguayos que quieren vivir en paz que quieren que el país crezca y que se alegra que el país ande mejor hayan votado lo que hayan votado a los agoreros de siempre a los que 15 días después de la pandemia estamos permanentemente poniendo el palo en la rueda aunque la rueda siguió andando a esos hoy nos vienen a decir que de vuelta esto es un plebiscito con el gobierno y van a tratar de trancar el gobierno para que no pueda gobernar bueno la respuesta se la vamos a dar todos nosotros el 27 trabajando para el 27 pero sobre todo el 27 en las urnas se lo van a dar los partidos y los militantes los partidos que integran la coalición empezando por el partido nacional pero se lo van a dar miles de uruguayos de buena fe de buena fe que quieren que Uruguay siga siendo un país de oportunidades que se alegran que el Uruguay empiece a avanzar en materia económica en materia social que valoran que este gobierno los cuidó con la pandemia y sobre todo este plebiscito lo gana además del sentido común todos los uruguayos que están pensando en cómo van a vivir de aquí para adelante cómo van a vivir este presente y cómo van a vivir este futuro con qué valores seguramente después tendrán la decisión que tengan que tomar en la próxima elección cuando se elija gobierno en esta del 27 de marzo seguramente nos van a acompañar en decirle no a la derogación y que no nos van a como dije hace poco rato atrás en Rosario no nos van a condicionar al presente y mucho menos vamos a dejar que nos hipotequen el futuro muchas gracias